Lo buscan, presidente, quiero preguntarle. Entonces, a la nueva administración que va a representar Clara Brugada, ¿le recomienda estar informando todos los días para poder seguir disminuyendo la derechización? Sí, y lo va a hacer seguramente la presidenta electa, ya como presidenta constitucional. Cada quien con su estilo, pero se va a seguir informando, se tiene que seguir informando, porque si no, pues la autoridad se debilita. Hay quienes apuestan con el uso de los medios a que el gobierno se mantenga débil, porque así ellos llegan, entre comillas, en auxilio al gobierno, nada más que venden muy caro, ese salvavidas. Entonces, por eso apuestan a que el gobierno esté débil, porque de esa manera ellos sacan provecho, sacan raja. Empiezan a hablar de que estás haciendo cosas, pero no se saben, no se está informando bien. Está mal el manejo de los medios, nosotros se vamos a ayudar. Y así era antes, elevaban las personalidades a los gobernantes. Con puro aplauso y quema de incienso, los levantaban, pero costaba muchísimo eso, mucho, mucho, mucho. Por eso hablo de que son medios que no están estrictamente en manos de periodistas. Los directores, los dueños, los editores, no, son empresas que además son filiales de otras, o forman parte de un corporativo en donde el medio no es el negocio principal, el medio es el instrumento para el chantaje y para conseguir contratos y para hacer valer el tráfico de influencias. Es una práctica muy ramplona, una copia de lo que hacen a veces las hegemonías de países dominantes del extranjero, no les gusta que haya gobiernos fuertes, porque entonces como dominan, tiene que ser un presidente con mala fama pública, porque buena fama pública es poder. Entonces, lo tienen que tachar de narcotraficante o sembrar la sospecha para que así puedan tenerlos como peleles, como títeres y violar la soberanía de los países. Es exactamente lo mismo, nada más que todo eso va a ir cambiando, tiene que ir cambiando. Y tenemos que llegar a la esencia de la democracia que es el poder del pueblo. La democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, que se entienda que el pueblo es el soberano, que se entienda que se debe mandar obedeciendo, que se entienda de que el gobierno no puede ser un comité al servicio de una minoría. El gobierno representa a todos, a ricos, a pobres, de cualquier religión, a libres pensadores, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, a todos. No, gobiernos facciosos, no confundir oligarquía con democracia y no querer engañar utilizando nada más de fachada la democracia cuando los que mandan son unos cuantos, no es el pueblo. Y además robándose todo lo que es del pueblo, saqueando los bienes de la nación, los bienes del pueblo, sólo con la manipulación, con el poder mediático, repitiendo mentiras para que se hagan verdades. Por eso es extraordinario lo que está sucediendo en nuestro país, porque nuestro pueblo está muy, muy consciente, muy politizado, muy despierto, muy avispado. Es mucha pieza el pueblo de México. Por eso se resiste cualquier lanzada. Y esto va ayudando y ayuda a todos. Yo dedico mucho tiempo a estar haciendo conciencia, porque a veces los que están enojados, que tienen sus empresas, que tienen negocios, les digo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo les ha ido a ustedes? No, pues sí, bien. No nos ha ido mal. Entonces, ¿por qué estás enojado? O sea, si se está yendo bien, ¿estabas contento con lo de antes, con la corrupción, con el que no tenías posibilidades de hacer negocios ilícitos, con ganancias razonables? ¿De qué es lo que hay en un caso también? Pues de todo eso. Pero Carlos es una gente progresista y además institucional. Hablamos de muchas cosas. Gracias.